Bueno señores, y acá en mi sala de invitados del desayuno, estoy con Tuto, Patiño, modelo, cantante, actor, todas esas cosas, cocinero, fotógrafo. Fotógrafo, marido, ex marido, no mentira, no mentira. Bueno, aquí siempre hacemos retos y hoy el reto del día es con estas bolas de billar a ver cuántos Tuto es capaz de atrapar con la boca. ¿Cómo? ¿Con la qué? No mentira, esto no es. Bueno, no es que las tenía ahí, bueno, bueno no, esto no es. No, o sea, usted dijo los dientes, desayuno también le paga la dentadura, no bueno. Vamos a preguntarle al verdadero Tuto, al original, al único, ¿con quién se metería? Empecemos, gente casual, Paola Turbay. Perfecto, increíble, wow, uff. Bueno, Sharon Stone. También, claro, obvio. Pero ¿por qué le brillaron los ojos? No, me brilla más por Paola que por Samur. Vamos a preguntar, Carolina Gómez, ya que estamos hablando de Reina. Carolina Gómez, bella, sí, también. Sí, ¿por qué no? No, claro, que tengamos un espectro bastante amplio. Demi Moore. No, ya no. ¿Ya no? No, en Striptease sí, ya no. Bueno, ¿con quién sí? No, ya no, con Rene Russo. ¿Rene Russo? Claro, pero por supuesto, ya tiene como 50 y pico, 50 y piola y es bella. Jane Fonda. No, pero usted ya está hablando de abuelas. Katherine Zeta-Jones. Sí, pero por supuesto. Por supuesto, por supuesto, qué pena con Michael Douglas, pero Katherine Zeta-Jones, uff, experiencia total. Porque Michael Douglas, pues ya está, ¿él entra como abuelito? Él ya es abuelito, no entra como abuelito, él ya es abuelito. Ya vemos que Tutto también se metería con varias mujeres mayores, no solamente el personaje. Escriban aquí ustedes, aquí como dicen los youtubers. Si les gustó este video, escriban aquí. Y si no les gustó este video, pues también escriban. ¿Con quién se meterían? Sí o no, pero que escriban. El gato, chao. Chao. RCN, nos gusta verte.